... Buenas tardes, informa Visión 7, actividad por el 2 de abril en el Museo Malvinas. Seguimos en vivo con Fernando Alonso. Fernando, ¿qué está pasando ahora? Pablo, los primeros acordes de los artistas en el escenario acaban de pasar. Una representación del gaucho Rivero y su llegada a Malvinas en 1833, cuando tan solo tenía 20 años. Mientras tanto, la gente en el interior del museo lo está recorriendo y cada vez hay más gente. Los espectáculos se van a suceder hasta la hora 22. Recordemos que hay una sucesión de espectáculos que llevan adelante los artistas por la paz, arte por la paz. Este movimiento que encabeza León Gieco, Raúl Porchetto, Alejandra Darín. Hay también en los terraplenes, ya en el exterior, al costado del escenario que están viendo y que van a empezar a ver en este momento, la cantidad y cantidad de gente que se está acercando para ver un espectáculo bárbaro, digno, digno de este día tan especial, pero con mucho recuerdo. Ya le iremos mostrando, ya le iremos comentando, para la gente que todavía no sabe que está aquí en el Espacio de la Memoria del Museo de Malvinas, que esto no es un museo bélico. Particularmente, entiendan esto, esto no es un museo bélico. Sí recuerda la gesta de Malvinas, pero no es un museo que reivindique la guerra, por todo lo contrario, reivindica la paz, la lucha y lo que se va a conseguir, que Malvinas sean nuevamente argentinas, particularmente dialogando con la diplomacia y con la paz. Con este mensaje volvemos a Estudios Centrales y le prometemos muchísimo más, dentro de un rato nada más, en este día espléndido, en esta tarde espectacular aquí en el Museo de Malvinas. Ustedes. Volvemos con vos en minutos, Fernando, allí en el Museo Malvinas, en este 2 de abril. Recuerde a las 20, edición central de Visión 7. Los esperamos con toda la información de la Argentina y del mundo. Hasta luego.